El primer personaje de Brad Pitt fue el de un pollo. A las afueras de uno de los restaurantes de una conocida cadena de comida rápida en Los Ángeles. Corría 1986 y recién había llegado a la metrópoli del séptimo arte. No tenía un duro ni experiencia como actor, así que hacer de pollo fue uno de los muchos trabajos que le permitía pagarse las clases que poco después lo llevarían a ser la leyenda que este domingo se ganó el Oscar por Había una vez en Hollywood, la oda a la meca del cine de Kentin Tarantino. Es tiempo de darle un poco de amor a nuestros coordinadores y equipos de dobles, dijo el actor de 56 años al recibir el galardón, en alusión a su papel de un doble de acción en la cinta. Se trata de su segunda estatuilla, pero la primera como actor. En 2014 ganó como productor de 12 años de esclavitud, y en la maleta lleva otras cuatro nominaciones, la primera en 1996 por su papel en 12 monos. Pero Pitt ha dicho que no se hizo actor por los premios. Nunca le quitaron el sueño, tampoco le hicieron falta para construir su fama, entre el talento y una belleza física que lo encumbró dos veces como el hombre vivo más sensual, según la revista People. En un momento, le preocupaba que la gente pensara que era solo un físico privilegiado y nada más, según él mismo confesó en una entrevista con Charlie Rose en 2004, en el canal público PBS. Se, hoy, lo aceptó, dijo con su hábito al sentido del humor.